Podríamos empezar contando qué es un mantra, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué es un mantra? ¿Para qué sirve un mantra? ¿Por qué existe un mantra? Perfecto. ¿No? Por ahí, digamos. Vale. La palabra mantra es una palabra que está compuesta por otras dos palabras, que es manas, mente, y trayate, que es liberar. Entonces es aquello que libera la mente. Es algo que lo hemos usado siempre. Todos los seres humanos, cuando tenemos miedo, tarareamos algo, nuestras madres nos hacen una nana, como se dice, cuando no nos podemos dormir o tenemos miedo y cosas así. Porque el ser humano, todo lo que es así como, te va relajando, ¿no? Entonces, las nanas son eso. El niño no entiende qué le están diciendo, pero sin embargo escucha la voz de la madre y te va como arrullando, es un arrullo. Entonces, el mantra no deja de ser eso. Y la razón por la que funciona es porque, según entienden los hindúes, todo el universo está construido en vibración, por una vibración. Le llaman spanda, ¿no? El spanda es una vibración entre, bueno, los opuestos originales, pero después entre todas las cosas, todo vibra entre sí. Nosotros ahora mismo estamos teniendo una ida y vuelta que nos hace a los dos movernos en función del otro. Es una vibración. Y eso produce un sonido. Y entonces es como si fuera el sonido original del universo. La vibración. No un sonido determinado, sino la vibración. Ese instrumento que yo hice, suena recién, entra dentro de lo que se llama en la India la nota sruti. La nota sruti significa que vos podés estar escuchando a un tipo tocando el sitar, así, a otro tocando las flautas, viste, el bansuri. Y de repente, afinas el oído y te das cuenta que, de fondo, hay una especie de, quizá un tambura, que hace, no, no, no. Y si te pones a pensar, ese es el sonido de los mantras. Los mantras dicen, no importa que digan, es una especie de, hoy en día, de forma moderna, está lo que se llama drone, drone music, o ambient music, que es la música ambiental, que la popularizó, entre otros, Brian Eno, que no sé cómo se pronuncia, quizá, Eno, que le llamó a su disco, Música para Aeropuertos. Viste que, la música, lo que llamamos música funcional, vos estás en un consultorio, y está sonando algo de fondo, pero vos no le das ni bola, es decir, es un relleno, es un relleno. Y te relaja, porque nos relaja que haya algo que esté sosteniendo todo lo demás. Nuestra vida suelen ser picos, puntas, te pasan distintas cosas durante el día, pero hay un pegamento que lo une todo, y cuando vos sabés que ese pegamento está ahí, te relajas, porque te decís, no pasa nada, que yo haga un pico, igual voy a volver a ese pegamento, a ese fondo que me deja tranquilo. Entonces, de eso se trata los mantras. Luego habrá mantras de todos los colores y de todas las formas, pero se basan en que la vida es una vibración de fondo. Entonces, ¿los mantras son solo hindúes? No. En Occidente, en el mundo cristiano, están las ejaculatorias, que tiene un nombre un poco extraño, porque justamente viene de la misma raíz que eyacular. Eyacular viene de una raíz que significa proyectar, lanzar, lanzar, y se entiende que las ejaculatorias son oraciones breves que vos lanzás a Dios. Por ejemplo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, a cada rato, ¿no? Señor, por favor, ven a mí, ¿no? Entonces, esas frases llenas de pasión son los bayus, pregunta Sebas, ahora nos metemos con ese tema. Entonces, la ejaculatoria es propia de Occidente. Occidente, por ejemplo, el cristianismo tiene oraciones como, no sé, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecadores. Esa oración se la conoce como la oración de Jesús y la reza toda la cristiandad desde los esicastas en adelante. Y desde los primeros padres del desierto también, por ejemplo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Pero vos decís, mira qué enrevesado, pero sí, pero cuando lo repetís 500 millones de veces, todo el día, todo el día, empieza a funcionar como esta nota que te digo de fondo. Vos estás haciendo otras cosas y estás, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y se convierte en una especie de Si alguna vez has ido en una iglesia, estoy seguro que sí, cuando rezan el rosario, el rosario, ¿qué escuchás? ¿Escuchás un Santa María? Claro. Santa María. O sea, ni siquiera ya escuchás el Santa María, madre, Santa María. Exacto. ¿Viste? Entonces, es una nana y por eso nos relaja, nos conecta con que la vida en el fondo es esa especie de descanso sin forma. Los picos son formas, lo que te pasa a vos en el día, a mí en el día, cosas, emociones, pero tener una especie de nana, nana, es como decir, en el fondo de todo desaparecemos, no hay nada, nada, ¿no? Es como un río subterráneo conectar con eso. Entonces, a lo largo del tiempo se han inventado, como te digo, cosas para poder utilizar esas oraciones. Los cristianos al principio no usaban esto, esto es un invento mucho más moderno. Lo que usaban era un rosario como si fuera este, como el hindú, pasa que acá en esta cámara no se ve del todo, este es el hindú, tiene 108 bolitas, 108 bolitas, acá le han puesto estas de decoración aquí, que generan unas divisiones, pero bueno, en general son 108 bolitas y algún tipo de pelucita ahí, que puede ser así también, a ver si se ve, así como esta, que es más clásica, un pomponcito así, que representa el momento donde vos llegas hasta ahí y pegas la vuelta, ¿viste? Le das la vuelta y arrancas para el otro lado. Entonces, no se llega a ver mucho, pero los cristianos al principio usaban unas que tenían cien o ciento cincuenta y repetían los salmos, los salmos, ¿no? O repetían Padre Nuestros. Claro. Pero con el tiempo se fue subdividiendo, porque al principio hacían eso, hacían, por ejemplo, Padre Nuestros, y después se fue subdividiendo y hicieron esto de diez Ave María son Padre Nuestro, diez Ave María son Padre Nuestro, y lo dividieron con los misterios y todas estas cosas. Los musulmanes tienen uno de noventa y nueve, por los noventa y nueve nombres de Allah, y a veces usan unos más pequeños, así como si fuera este, pero que son subdivisiones de esos noventa y nueve. Los hindúes, así como vos tenés ahí en el, colgado en el cuello, eh, usan de ciento ocho, porque el ciento ocho tiene que ver con el número nueve y es un número sagrado, entonces. Entonces, ¿cómo se usa en esto cuando se hace así con la mano? Normalmente no usan el dedo índice, se suele, se suele usar así, de esta manera, pasándolo entre el dedo gordo y el mayor, porque se dice que este dedo tiene que ver con el dedo de la jancar, del ego, del ego. Entonces, uno va pasando las bolitas, ¿no? Todas las veces que repita el mantra y cuando llega a la pelusa esta que simboliza a Dios, uno no la pasa por arriba sino que da la vuelta y arranca para el otro lado. Claro. Por eso, por eso los Hare Krishna tienen una bolsita donde ellos meten la mano y dejan fuera solo este dedo. No sé si, eso es muy, que uno los ve por la calle y tienen el dedo fuera. Entonces, normalmente se repiten una cantidad de veces, tanto la iglesia ortodoxa rusa y griega lo hacen, se llaman chotkis, chotkis, o con boschini también, y los hindúes lo repiten una cantidad de veces. Los Hare Krishna repiten el maha mantra Hare Krishna 16 rondas. O sea, toda esta vuelta 16 veces por día. O sea, imagínate, cada bolita es, mirá, es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, pasas de bolita. Eso, hasta que termines 16 veces cada día. Imagínate. ¿Y cómo es, Pablo? ¿Cómo es, Pablo? Si uno lo ve al otro y ve que no terminó, ¿qué pasa? ¿Cómo si uno lo ve? Claro, si uno no hizo esa vuelta en el día, ¿no? Ah. ¿Qué sucede con los otros que tiene alrededor? Mirá, yo tenía, yo cuando estaba con los Hare Krishna hacía esto y lo que me pasaba a mí y a todo el mundo era que por alguna u otra razón no hacías las 16 y se te acumulan. Entonces el día siguiente tenés que hacer las que no hiciste. Entonces llega un punto que es como deber dinero a alguien, llega un punto que con los intereses que debés no sé cuántas rondas y son imposibles, ya no las podés hacer. Por ejemplo, te quedaron cuatro del día anterior, después tenés otras cuatro, otras cinco que te quedaron de ese día y después se te van acumulando y cuando querés acordar tenés 44 rondas acumuladas y decís, bueno, empiezo de cero. ¿Y se puede empezar de cero o medio que te botonean los de al lado? Bueno, hay una especie de reloj que va ahí de... Hay un reloj que va ahí. Sí, 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 obviamente, obviamente, esas cosas pasan, no, te dicen, no, prabújo, se tratan de prabújo, prabú significa señor, no, prabú, dice, usted tiene que hacer todas las rondas porque Krishna, si no, ¿no? Y el gurú dice que no sé qué. Entonces, hay esas tensiones. Luego, hay formas pequeñitas, mira, esto se usa mucho en el cristianismo, se le llama denario o algunos le dicen decenario, porque es una decena, son diez. Entonces, esto es para el dedo, lo ponen en el dedo, entonces vas por la calle en el bolsillo y vas, ya sea rezando un rosario o bien lo podés usar para hacer oraciones, como te dije, señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mi pecador, cambia, señor Jesucristo, y ahí cuando llegas a la cruz, no es que pegas la vuelta, sino que continuas en este caso. Entonces, se van inventando ayudas, estas son ayudas, porque la idea es que lo repitas todo el día, todo el día y toda la noche, o sea que cuando dormís y soñás, si vos durante el día le das duro al mantra, de la misma manera que si te dormís viendo una película de rescatando al soldado Ryan, vas a soñar con fusiles y con tiros, de alguna manera algo va a aparecer. Bueno, si vos estás todo el día, no sé, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, vas a soñar con eso y hasta te puede ayudar a generar sueños lúcidos, que es aquel momento donde vos estás metido en un sueño, creído que te está, no sé, persiguiendo un demonio y de repente decís, ¿qué pasó acá? Te acordás del mantra y el mantra te da ese momento de lucidez y decís, mirás al tipo y decís, ¿por qué me estás persiguiendo? Y el tipo se queda ahí y toda la tensión desapareció. Esto quiere decir que si vos podés hacer eso en un sueño, lo podés hacer en tu vida cotidiana. Entonces la idea es que esto te funcione para que cuando, no sé, tu jefe te está mandando al cuerno, en ese momento en lugar de perder tu centro, de perder ese sustrato, esa nana, estés conectado. Entonces vas a ver al tipo gritándote y diciéndote cualquier tontería, pero al mismo tiempo vas a saber, pero mira, en el fondo, ahora, ¿qué mantra uno tiene que elegir? Porque ahí, viste, que tenés el Nam-myo-ho-renge-kyo, así más budista, después tenés Oman y Padme Hum, también muy famoso budista, tenés el Om Namajibaya hindú, el Hare Krishna, y uno dice, ¿cuál me conviene? Bueno, eso se vincula por los cristianos, ¿no? Con lo que se llama Ishtadevata. Ishtadevata significa la deidad elegida. Viste que si vos sos cristiano, de repente te cae mejor, no sé, el niño Jesús que el Jesús crucificado, de repente. Porque te encanta San Espedito y no te gusta tanto. Hay una especie de identificación. ¿Y desde dónde sacas vos la identificación? Si te gusta San Jorge matando al dragón, posiblemente te guste algo potente. ¿Viste? En cambio, si te gusta el niño Jesús, serás así más dulce. Bueno, lo mismo pasa en la elección de la oración. Tiene que ser una oración o un mantra que realmente te dé tranquilidad. Que cuando vos lo digas, sientas que te estás conectando con algo que te es afín. O sea, si yo me pongo a repetir, por ejemplo, no sé, Sri Ram, Jayaram, Jayacharam, Sri Ram, que es del avatar Rama, y no me mueve un pelo, no me gusta. Ya me leí el Ramayana y no me cae bien. Entonces, lo descarto, no lo utilizo. Por ejemplo, el mantra que te gusta del Trayan, Bakam y Ayamajé, el Mahamaritun Chaya, has elegido ahí un mantra largo. Sí. Los mantras a veces se llaman mala mantra. Mala tiene que ver con esto, sarta de cuentas. Eso es un mala, ¿no? Bueno, un mala mantra es un mantra largo, como el que vos usas. Claro. El Mahamaritun Chaya. Sí. Que es un mantra que dice Om Triambakam Yayamajé Sugandín Pushtivardanam Urbá Rukamiva Pandanam Ritjör Es un choclo, es larguísimo. Es largo, sí. Sí. En cambio, otra gente dice no, yo necesito un mantra corto. Entonces usan, por ejemplo, no sé, Om Gam Ganapatayena Mahá Es de Ganesha. Y hay otros que dicen no, quiero algo más concentrado, que sea como casi un sonido nada más. Entonces dicen Gam, que es el Villa Mantra, el mantra semilla de Ganesha. Entonces se entiende que cuanto más concentrado es como un árbol, cuanto más vas a la semilla o a la semilla de un problema humano, cuanto más vas a la semilla más concentrado, está todo, está todo ahí. Lo que pasa que es más fácil que vos te identifiques con un árbol que ves la florcita, la manzanita y todo eso a que te identifiques con una semilla que es más cruda la cosa. Claro. No hay tanta belleza ahí. Entonces, normalmente no solemos usar Villa Mantras, Mantra Semilla. El Om es un Villa Mantra, el más famoso de todos. Es el Mantra Semilla. De ahí te explica todo el universo. ¿Por qué? Porque es ese que está detrás de todo. ¿No? El cristiano acaso no dice Amin. El musulmán dice Amin, dice el musulmán. ¿No? Que son palabras que derivan de esos sonidos primordiales. ¿No? Los egipcios también tenían sonidos así. Esa idea del sonido que no solamente nos recuerda algo sino que tiene poder. Pero los mantras se vivifican. Sí, decime. Sí. No. Y entonces se me viene como una como una idea de decir a la hora de yo pronunciar el mantra en mi interior está pasando también esas ideas de lo que estoy hablando. Por ejemplo si me voy a la semilla y digo un villa mantra al estar todo el tiempo diciéndolo yo sé también voy procesando toda la idea ¿no es cierto? global que tiene eso. Y entonces mi pregunta va a decirte ¿qué efecto tiene el exteriorizarlo en palabra o decirlo simplemente mentalmente? Muy bien, muy bien sí, sí eso es muy interesante los mantras tienen tres formas de utilizarse se llaman Vaikara Upamsu y Likita Likita es raro es menos conocido es escribirlo hay gente que le va más a escribir entonces agarra un papel una agenda y empieza a escribir lo escribe Om y dice hoy voy a escribir tres páginas o está esperando en un consultorio médico y dice acá me voy a escribir el mantra un rato porque hay gente que le gusta le gusta escribir y además se entiende que si vos escribís no te distraes porque estás ahí haciendo algo con la mano te requiere atención entonces alguien que se dispersa mucho escribir el mantra le ayuda siguiente nivel si te da para no tener que escribir lo podés hacer verbalizado 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 te permite al escucharte a vos mismo te permite no distraerte también demasiado entonces vos podés repetir eso Om Om Mirka no sé estás lavando los platos Om Om ¿cómo los Hare Krishna? los Hare Krishna no te permiten repetir el mantra mentalmente te dice tiene que ser verbal verbal sí las 16 rondas con la voz verbal eso ayuda a que además de que lo digas lo escuches lo escuches y la tercera forma eso es Upamsu perdón Vaikara Vaikara Upamsu es yo dije tres son cuatro formas Likita que es escrito Vaikara que es pronunciado Upamsu es murmurado entonces yo digo Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya cuando lo haces murmurado y cuanto más le vas bajando el volumen es más fácil distraerte entonces si vos empezás con el Om Namah Shivaya y ves que te distraes Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya es como despertarte viste estás durmiendo Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya y si tenés una en ese día estás bien bien concentrado lo haces mentalmente que se llama Manasika la misma raíz de mantra Mana de Mana mentalmente entonces empezás a repetirlo mentalmente ahí es posible que te vayas pero la idea que es lo loco del mantra es que vos no lo repetís mentalmente para repetirlo eternamente la idea es que el mantra yo siempre usaba este ejemplo que me parece que lo retrata bien viste los aviones planeadores que no tienen motor son planeadores pero para meter personas dentro grandes esos tienen que ser remolcados por otro avión una avioneta que los remolca y cuando están en el aire los sueltan y ya vuela entonces el mantra es como esa avioneta es un vehículo en el que vos te metés te enganchás y el mantra te lleva te lleva te lleva te lleva y en un momento te deja es decir el mantra vos empezás Om Namah Shivaya 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 después mentalmente y llega un punto que ese mantra se va llegó se disolvió en el silencio y te dejó ahí al pie del silencio y vos te quedás y si ves que tu mente se vuelve a activar Om Namah Shivaya otra vez si no te quedás entonces el mantra es como el caballo de Troya el que te permite entrar en Troya es el vehículo no es para quedarse pegado al mantra para siempre esto lo decía el Buda cuando decía que si uno usa una barca para cruzar el río una vez que la cruzaste no es que la tenés que llevar arriba de tu cabeza toda la vida como agradecimiento te ayudó a cruzar la dejas ahí el mantra es lo mismo hay gente que se apega al mantra y tiene después miedo de soltarlo o sea cuando está en la meditación profunda se sentó hoy está en un estado que se quiere quedar en silencio absoluto y le da pena como ay este mantra que me acompaña siempre como lo voy a abandonar pobrecito y lo vuelve a decir y no se da cuenta que la cuestión el mantra era un vehículo porque la raíz del mantra es el spanda la vibración original no el ruido del mantra el ruido om namashivaya o ruido mental todavía es ruido todavía es pico nosotros queremos llegar al de fondo a ese silencio entonces las cuatro formas son válidas si tenés ganas de escribir escribís si tenés ganas de no sé verbalizar porque tenés ganas de cantarlo verbalizar es cantar por ejemplo kirtan kirtan y vayan cuando uno canta mira si yo claro no sé cantar es simplemente vamos no aparte sabés cantar no 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 te digo de verdad no soy cantante de verdad por ejemplo no ahí ves ya salió cualquier nota bueno eso entonces la idea es cantar el mantra como cuando uno dice Hare Krishna Hare Krishna es una expresión como eso que decías de la ejaculatoria es como lanzarlo es como estar súper feliz Hare Krishna el ser humano canta todos cantamos está la canción esa de ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran los corazones es decir el cantar aleja las penas aleja las penas ahí pone alguien me encanta y tiene razón justamente encantar tiene que ver con tiene que ver con cantar claro y esto Pablo de cantar el mantra más que recitarlo se puede también adjudicar un poco a no sé hacerle como un una ofrenda a la divinidad en algún punto claro porque los mantras y ahí volvemos al ishta debata cada mantra tiene una deidad que lo preside el om no el om es el único que es es el sonido primordial nada más pero los mantras pueden ser de dos tipos saguna y nirguna nirguna significa que no tienen forma no tienen deidad ninguna ninguna deidad como nirguna ninguna ninguna deidad como el om o los dichos vedánticos como tatuamasi aham brahmasmi soham claro yo soy aquello es como es como cuando se usa el yo soy claro claro es que vos repetís yo soy yo soy el ser no hay deidad no hay nadie el hariam daltat por ejemplo también no está en el medio porque hari es krishna ah ok y es vishnu y es vishnu también ah ok ok pero es verdad que se usa en un sentido en que se lo apunta para justamente la no forma sí claro entonces tenemos esa idea de los mantras con forma y sin forma veámoslos con forma saguna saguna con guna con características entonces esos son los mantras de las deidades entonces vos elegís una deidad o sea te gusta Jesús recitarás la oración de Jesús te gusta Krishna decís no sé om krim kishnaya namah o hare krishna cualquier mantra de Krishna o hasta su vishya mantra si te gusta el vishya mantra de Krishna usarás kling kling que termina como en NG kling entonces el mantra tiene una deidad a su vez tiene la fuerza del vishya mantra de esa deidad dentro y tiene un obturador un obturador significa que cuando vos recibís un mantra o lo encontrás en un libro o lo que quieras está cerrado está seco está muerto lo tenés que vivificar o sea con esto te quiero decir que si vos no repetís ningún mantra no sabes ninguno yo te digo mira repetí leo om namah shivaya y vos haces om namah shivaya nada no pasa nada porque le tenés que poner bhava bhava significa sentimiento el sentimiento viene dado por la deidad que contiene entonces a vos te interesa no sé Hanuman el dios mono porque decís me apasiona Hanuman con la fuerza que tiene y todo eso de hecho acá yo mira este Hanuman a ver si se ve ahí ese Hanuman tiene una historia hermosa aparte ¿no? hermosa hermosa me encanta me encanta Hanuman hay muchas deidades hindúes digamos para para elegir esa es Lakshmi por ejemplo claro ahí tenemos este será Datatreya que tiene tres cabezas a ver si tenemos algún dios este es Surya dios del sol entonces esta Saraswati entonces ¿qué pasa? suponete que yo soy músico me gusta además estudiar quizá me guste esta diosa porque cuando leo la historia digo ah Saraswati diosa del pensamiento diosa super pura que es como Atenea me encanta ¿cuál es su mantra? OM AIM el Villa Mantra es AIM OM AIM SARASWATI AINAMAHA ¿no? normalmente los mantras en su forma más clásica suelen tener este formato mira para que los que están viéndolo lo entiendan es OM al principio y NAMAHA al final NAMAHA significa reverencias entonces todo mantra diría algo así como esto si dice OM por ejemplo SHIVAYA NAMAHA OM KRISHNAYA NAMAHA OM GANESHAYA NAMAHA lo que estaría diciendo es reverencias NAMAHA a OM esa vibración original pero no en la forma de vibración original sino me gusta en la forma de como si fuera me gusta esta esta ola del océano ¿cuál es? Ganesha Ganesha el dios con cabeza elefante me gusta eso entonces reverencias a esa vibración original pero en la forma de Ganesha entonces ¿qué pasa? si yo repito OM nada más mi corazón no conecta quizás porque yo digo OM ¿quién es OM? o sea ¿cómo le voy a decir OM por favor hoy no sé hazme sentir seguro qué sé yo OM es una vibración original quizás me guste más decir no mira Krishna entonces digo ¿cómo puedo repetir un mantra de Krishna? ¿cómo puedo conectarme con ese arquetipo? bueno ya sé que tenía que terminar en NAMAHA y empezar con OM estoy diciendo una de las formas más simples OM Krishna YA se le agrega esa terminación YA ¿no? Krishna YA NAMAHA me gusta Durga la diosa guerrera porque tengo ganas especialmente esta semana tengo un desafío grande OM DURGA YA NAMAHA ¿no? OM DURGA YA NAMAHA OM DURGA YA NAMAHA y repito ese mantra claro si yo no soy hindú y no estoy empapado en la cultura hindú quizás yo diga Durga ¿quién es Durga? no, no me suena me suena más Jesús bueno Jesús soy musulmán la y la hay la la por ejemplo ¿no? o alguno de estos estas afirmaciones alhandulilá que se yo todos estos nombres entonces la idea es agregarle corazón bhava cuando le agregas bhava el obturador del mantra se rompe y libera su contenido y ahí es donde el mantra está vivo por eso se dice que hay mantras que durante siglos o milenios la gente los ha trabajado y les ha roto el obturador entonces ejemplo el OM NAMAHA bhava clásico o el Hare Krishna también son mantras que como que ya la conciencia colectiva de mucha gente lo fue rompiendo y lo abrió mucho más entonces lo tenés como que te lo dejan como la pelota ahí para que la patees al arco está servido vos sabés que me hace pensar esto mismo suponte estoy en un día normal escuchando una canción ¿no? cualquiera y esa canción empieza como a producirme algo empieza como a elevar una vibración en mí que hasta incluso por ahí me lleva a bailarla y estoy todo el día repitiendo aunque sea ese segmento o la canción entera sin ninguna deidad ¿no? en algún punto entonces yo ahí si quiero le puedo poner esa intención de lo que estoy cantando y lo que estoy bailando va para tal divinidad también y esta como una ofrenda entre comillas y a lo que iba es que digo ¿cómo cómo se puede ligar a lo que es la conciencia colectiva de ese mantra un om namashivaya que ya lo tenés como ¿no? a esto que me está sucediendo de una forma muy individual por así decirlo la diferencia ¿no? me parece súper buena esa observación yo me acuerdo hace muchos años ya como 20 años no me acuerdo si sería más o menos así yo estaba trabajando en Argentina tejiendo 20 años quizás o un poco más pasa rápido pasa rápido tejía con máquinas metálicas de tejer pulóveres en un taller y mis compañeros que eran dos ponían tipo los 40 principales esas canciones que están de moda y se repiten y era la época de Arjona con la señora de las cuatro décadas y todo eso y las ponían en mis ocho horas de trabajo las pondrían unas 15 veces la repetía la repetía y yo les decía eso a ellos yo les decía yo escucho esta canción y para mí él le está hablando a Dios porque si uno lee el cantar el cantar de los cantares ¿a dónde te escondiste amado y te fuiste entonces todas las canciones no dejan de ser el anhelo humano de a través de una persona en este caso encarnando en una persona querer reencontrar esa paz entonces yo puedo tomar como vos decís prestada el discurso de una canción y entender que está apuntando a otra cosa y cantarla con esa intención perfecto es genial sí, sí exactamente sí, sí ahora los mantras sí, sí no, no es que eso te iba a decir cuál es la diferencia entre un mantra que se considera como algo sagrado a algo que por ahí yo solo lo considero sagrado esto de lo colectivo con lo individual normalmente la tradición es la diferencia porque la tradición hindú cristiana va trabajando va trabajando de forma colectiva una frase o palabra o oración o lo que fuera y eso suma se entiende que suma es como si mira todos nosotros durante en occidente durante mucho tiempo alimentamos la palabra Jesús y bueno vos la pronuncias y tiene una carga creas o no vos decís Jesús y bueno te da cierto respeto y vos decís pero si es una palabra es una J es una U es una E pero tiene un peso entonces produce produce algo en el inconsciente mío todo eso claro exactamente ya es como que estás más preparada para te la dejaron lista casi cocinadita vos podés tomar cualquier cosa hasta podrías usar no sé Coca-Cola claro para relajarte podrías decir Coca-Cola 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 pero ahí vemos que los mantras tienen un elemento adicional los mantras tienen un contenido discursivo que te ayuda a quitar la ilusión y te da y te recuerda quién sos normalmente todos los mantras tienen eso de alguna manera ese Om y ese Namahá y esa Deidad en el medio te dicen Leo vos no sos un ser humano perdido ahí a la deriva en el universo vos sos parte de la divinidad y conectándote con esta Deidad volvés a ese esencia normalmente las Deidades se llaman Shiva el bendito están diciendo Om Namah Shivaya es reverencias a la totalidad Om en la forma de la bendición están diciendo vos sos esa bendición o sea que el mantra además tiene un contenido como informativo por eso no es lo mismo que Coca-Cola no y aparte con el inconsciente que tenemos de la Coca-Cola no produce no, no claro totalmente Pablo vos que opinás de que hay mantras o las escrituras del mantra vienen como de otros como que no son humanas como que el humano no lo inventó eso como que hay como unas razas superiores como seres de luz como llamémoslo como querramos que nos dieron esas herramientas en algún punto con cierta vibración en cada letra en cada pronunciación nada ¿cómo lo ves esto? esa es una teoría que maneja mucho por ejemplo todas las tradiciones místicas inclusive lo trabajan mucho los judíos donde cada letra de la Torah no la podés cambiar por otra es esa por eso tenés que estudiarla en hebreo porque Dios la reveló tal como es nosotros traducimos la Biblia al alemán al francés al castellano y nos parece que lo que importa es el espíritu pero no ellos dicen la letra que es lo que estás diciendo por eso dentro de la tradición hindú pasa lo mismo dicen que hay una tradición que es apurusheya sin purusha sin hombre es decir que viene viene dada en este caso vos dijiste otros seres bueno se le puede llamar ángeles devas no sé con el nombre que quieras yo no sabría decirte si son extraterrestres o si son que son pero la intuición humana es esto viene de algo que me trasciende a mí que no es ni Leo ni Pablo es algo más es que eso Pablo por lo menos particularmente a mí me pasa tanto cuando escucho una cita bíblica cuando escucho una cita de los hindúes cuando digo esto no lo es algo como que es muy grosso o sea ¿no? una vez se dijo hubo algún hombre que escribió esto pero vos decís no es como que es grosso ¿no? sí esa intuición que vos hablás sí de hecho el 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 espanda la vibración original no es humana no es humana no es humana no quiero decir es extraterrestre no es humana en el sentido de hay que deshacer a Leo o a Pablo mucho 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 para llegar a ese a ese plano exactamente de hecho mira mira esto en la India se dice que el sonido tiene cuatro niveles cuatro a los hindúes les encanta clasificar así que son como los tres dos ya viste cuatro niveles que son para no abajo perdón para abajo del todo como si fuera el primer chakra en el ombligo paciante madiama y vaicara es decir yo puedo decir hola Leo o la boca entonces estoy hablando en castellano pero si bajamos un poquito más y vos te concentrás en lo que yo estoy diciendo y ponele que vos no hables castellano me escuchás a mí y decir no entiendo lo que me dijo no lo entiendo pero empiezo a conectarme con el espíritu de lo que estás diciendo y le pesco le pesco lo que estás diciendo y si me meto más profundo más y más y más llego hasta el origen de la palabra y puedo entender a los animales como viste que San Francisco de Asís hablaba con el lobo del gubio y tantos de estos santos y místicos hablan con los pájaros el famoso lenguaje de los pájaros como dice Enrique Enríquez o el tema de la lengua de los ángeles que hablaban los padres del desierto cristianos es decir es darse cuenta de que mira debajo de nuestro lenguaje hay más hay más si excavamos encontramos la esencia no humana de la o sea Dios a Dios encontramos claro y si querés si te detenés un poquito antes le vas a llamar un ángel ¿no? yo hago para abajo pero podrías entender que estás subiendo da igual y encontrás esa profundidad que es no humana sí o quizás sea eso que uno llama un ángel sea una parte de uno que no la reconoce como propia ¿no? y lo asocia con eso claro total y vos sabés que me hiciste acordar porque Jodorowsky que seguramente lo sacó de aquí dice que uno puede hablar o desde la mente y tener como una pronunciación una vibración muy mental una vibración más emocional poner la voz como con amor ¿no? de contención o una cosa más como animal ¿no es cierto? o más agresividad o más de cazar instintiva total entonces nada es como que la volvemos siempre a lo mismo como que donde está la atención de cada uno o la conciencia es para donde uno dispara siempre ¿no? en algún punto claro y ese nivel es el que pescas normalmente el que está en un nivel muy superficial solo pesca eso pero a medida que vas profundizando no solo captas el tuyo sino el de los demás también entonces el que solo está en este nivel verbal vos le decís algo y te dice no te entendí no te entendí pero el que está en niveles más profundo quizá no te entendió lo que dijiste porque usaste una jerga complicada pero te pescó te pescó te pilló te enganchó la idea claro entonces ¿qué hay que hacer a la hora de poder quizá quien está escuchando esto se pregunta bueno como por aquí están preguntando ¿qué mantras elegir? bueno ¿qué mantra elijo? hay una forma de casi utilizar una especie de caja de herramientas que se llama el Anustana 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 es cuando uno como te decía esta semana tengo que dar un examen ¿qué mantra voy a usar? entonces busco una deidad que tenga que ver con el estudio Saraswati y le doy a Om Ayn Saraswati Ayn Amaha con si quiero con un yapamala porque me ayuda a concentrarme y voy por la calle o en mi bolsillo o o puedo usar inclusive estas cosas que son estos que te digo denarios es lo mismo en pequeñitos y lo puedo usar tranquilamente para cualquier mantra da igual puede ser algo hindú Om Ayn Saraswati Ayn Amaha pero de repente tengo que dejar de beber fumar drogarme no sé ir a la discoteca o dejar a una persona porque es tóxica ¿qué hago? bueno ahí jugará Kali la diosa Kali vamos a buscar si encuentro una imagen acá este ah mira ahí tenemos a Ganesha bien bonito sí Kali acá está mira a ver si se ve ahí se ve bien ahí bueno la diosa Kali es una diosa que tiene la espada la cimitarra que corta cabezas entonces imagínate que yo tengo que dejar de fumar porque fumo y digo no puedo dejar entonces empiezo a repetir el mantra de Kali ¿de qué me sirve? me conecta con ese arquetipo yo necesito constelar en mí el arquetipo del cambio de la transformación de tajante además porque ya me di cuenta que no puedo poco a poco entonces ¿qué hago? KRIM KRIM que es su vishya mantra o si no sé el vishya mantra siempre digo OM KALI 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 Listo repito 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 mientras repito como vos decías pienso en esa deidad pienso mirá KALI corta cabezas así yo también voy a y no te digo que vayas a ser matemático que puedas dejar de fumar con eso lo que digo es que va a colaborar y mucho porque te va a hacer pensar de la misma manera que si vos viste una película de terror y pensás en la escena que le aparecía al tipo así no sé qué te despierta miedo claro si vos pensás en KALI es como si vos no sé tenés que boxear con uno y antes de boxear no sé pensás en Mike Tyson Mike Tyson cuando salís lo matás al otro sí totalmente no y aparte KALI que tiene las calaveras que son como la palabra también ahí está eso es buenísimo acá mirá tenemos estas estas calaveras que se ven ahí que tiene alrededor son 50 porque toda imagen toda imagen de la deidad tiene un simbolismo tiene un simbolismo o sea no es solamente un dibujito va cargado de nuevo de siglos o milenios de gente que ha dicho este arquetipo está relacionado con tal cosa se lo ponemos se lo ponemos entonces 50 cabezas porque hay 50 letras en el alfabeto nuestro alfabeto no sé si tiene cuántas tiene 23 letras 20 y pico sí 20 y pico me parece 23 ellos tienen 50 entonces cada cabecita es una letra lo que te está indicando eso es que nosotros con la palabra creamos el mundo por ejemplo soy un idiota crea un mundo para mí no puedo no me lo merezco soy inútil a mí no me sale ese tipo de cosas o yo no yo no estoy hecho para ser feliz qué sé yo la felicidad no es para mí todo eso son palabras que se te van metiendo y ni te digo Pablo si soy un idiota soy un idiota soy un idiota soy un idiota hay mantras tácate tácate y funciona igual Pablo perdón perdón nos quedan 9 minutos quería avisar esto hay algunas preguntas ahí estaba estaba Ludmi diciendo que Dios usaría para sí perdón una cosita una cosita nada más quería decir acotar lo que dijiste que es buenísimo vos sabes que la repetición esa que decís no solo viene de uno cuando vos vivís una familia tóxica todos te lo repiten así tu hermano te lo dice tu madre te lo dice entonces es cruzado papá y se mantiene rebotando y tenés hijos y se lo decís también para que siga rebotando tremendo eso también pasa decime ni hablar viste eso es difícil salirse de ese ruido de esa prestar una atención ahí a algo donde uno quiera y después tener el poder de poder valga la redundancia ejecutarlo Ludmi dice ¿qué diosa usarías para la ansiedad? y Silvi dice ¿qué mantra sería bueno para la comunicación? para la ansiedad tendría que ser si seguimos vamos a hacer ese razonamiento necesito algo que me calme la ansiedad ¿qué calma la ansiedad? normalmente el disfrutar a vos te da no sé mira relajate en esta playa sentate disfruta del sol Venus diríamos astrológicamente ¿no? Venus te relaja bueno ¿quién es Venus? en griego es Afrodita o Venus para los romanos y los hindúes es Lakshmika entonces un mantra a Lakshmika ¿qué mantra podemos usar? de nuevo Om Lakshmi Ay Namaha Om Lakshmi Ay Namaha Om Lakshmi Ay Namaha eso podemos decir o si no o si no más fácil se usa lo que se conoce como Nama Yapa porque no dijimos que Yapa significa repetir esto es un Yapa mala una sarta de cuentas para repetir pero podemos usar Nama Yapa repetir el nombre entonces yo puedo decir Lakshmi 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 o sincronizar con la respiración Lak mi cuando estoy meditando Lak eso funciona perfectamente porque si no está esa idea de que no ¿qué pasa si yo no me sé cómo armarlo? Lakshmi Krishna para estudiar que decían ahí o para que guía el corazón digamos decía Silvi un mantra para la comunicación el de Saraswati Saraswati es la diosa que tiene que ver con esto con Mercurio por ejemplo con la comunicación entonces Saraswati vos podés de nuevo hacer el Namayapa y decir Saraswati Saraswati o Om Saraswati Namah o si le quería agregar el visha mantra Om Ain Saraswati Namah pero es muy complicado mejor Saraswati bien después si quieren cada uno o sea busque un poquito más para empaparse de ideas de Saraswati o de Lakshmi así tienen como más contenido interior para la intención de esa Vicky dice entonces se puede cambiar de mantra o es bueno mantener uno por un tiempo aunque a veces pienses que te aburre o que no te dice nada mirá nosotros somos una suma y la última perdón que dice cantar mantras para el despertar para que se me va dice cantar mantras para despertar el sonido original propio claro claro están relacionadas las preguntas esas nosotros somos una serie de entidades dentro nuestro como el el poseído de Gerasa que le llamaba se llamaba a sí mismo legión porque había dentro de él muchos espíritus nosotros somos igual como esas lapiceras te acordás que cuando era un chico que tenía muchas cosas buenísimas no hay más no la vi bueno nosotros somos así todos es decir va a haber una nota clave como pasa con los doyas vos quizás seas bata pero pita y cafas secundarios o bata pita entonces la idea es detectar quién sos en general a lo largo de tu vida cuál es tu con qué deidad te sentís más identificado Hanuman genial esa es tu deidad te cansó ese mantra no lo dejes porque quiere decir simplemente que por estos días o estos meses estás actuando más tipo o en esa o en esa etapa de tu vida estás más para ese lado claro entonces podés usar otros mantras no hay problema pero en el fondo si realmente eras como Hanuman originalmente vas a hacerlo siempre viste que la gente no cambia varía pero no cambia entonces ese mantra es el que te va a llevar a tu sonido original porque tu sonido original 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 es el spanda la vibración todos tenemos el mismo ahora a medida que eso se va complejizando más se parece más a Leo se parece más a Pablo se parece más a quien sea claro bueno nada súper interesante quedan tres minutitos así que nada me parece que que por ahí cerrar con un Gaia Trimantra ¿qué opinás? dale pero lo hacemos ese ese como no hay que cantarlo lo puedo recitar y lo recitamos los dos vamos ¿qué te parece? espera vamos a el Gaia Trimantra es un mantra que es súper famoso en la India y que pide luz pide equilibrio la vida o no hay que cantarlo O si no lo podemos hacer al estilo clásico que es Última vez Chanti, Chanti, Chanti Hermoso, es uno de mis preferidos, quedan 20 segundos, se nos fue Un placer para todos, gracias por estar ahí, gracias Pablo Gracias a vos Leo, gracias, gracias Y gracias a todos también los que participaron Muchas gracias, hasta la próxima Un abrazo fuerte a todos